¿Qué es Karina Terrones Omanama? Buenos días, entre todos. Mi nombre es Karina Terrones Omanama. Tengo 37 años. ¿Qué es Karina Terrones Omanama? La verdad, quien empezó fue mi pareja, el papá de mis hijos. Él trabajaba en una empresa de pernos y a él siempre le ha gustado. Prácticamente él me inculcó a lo que es el reciclaje. Empezamos juntando un cuarto que alquilábamos. Juntábamos primero lo que era nuestro consumo. Luego empezamos a comprar a los vecinos. Los vecinos nos vendían. Entonces nosotros juntábamos y luego salíamos a vender una chatarrería. Para mí, en un principio, no me gustaba. Porque el reciclaje es sucio. Y yo para que estar ahí. Y la gente siempre cuando te ve así sucio, siempre la gente te... Como que te tiene ahí, no sé, como que... ¡Ay, qué cochino! Sí, y entonces de una u otra forma a uno nos hace sentir mal. Porque uno definitivamente está trabajando. Para mí fue muy duro. Muy duro porque no asimilaba. Pero como era a estar... A apoyarle al papá de mis hijos o estar pues sin hacer nada. Y era algo... El no hacer nada es aburrido. Porque tienes que depender de tu pareja. Que tu pareja te dé... Que te dé todo. Fue lo necesario. Y entonces yo aprendí a trabajar. Aprendí mucho. Y gracias a Dios, digamos, este... He sabido... He sabido manejarme en este negocio. En la actualidad... Ahorita, por ejemplo, estoy vendiendo ya casi directo. Se podría decir lo que es botellas. Lo que es botellas. Lo que es plástico duro. Yo les vendo directo a los que muelen el plástico. Porque ya tengo el camioncito abierto. Entonces esa facilidad me da. Pero este... Hay mucho... Hay otros productos, sí. Por ejemplo, el pil. Que lo estoy vendiendo un intermediario. Papel blanco también. Hay cositas que... Que todavía no tengo en compra directo. Pero... Aunque no crean... Este... A pasar de los años. Uno va agarrando experiencia. Va conociendo. Este negocio... Me da para vivir... Eh... No podré tener lujos. Pero... Si puedo darles una vida digna a mis hijos. Porque... Pero si es muy... Muy sacrificado. En la actualidad... Alquilo este... Casa para vivir. Locales para trabajar. Entonces... Eh... Nuestro objetivo es... Ahorita terminar de pagar el último carro que me he sacado. Termino de pagar eso. Dios mediante. Nos... Nos... Queremos comprar una casa. Ya... Pero... La idea es... Digamos... Comprarnos un... O sea... Nosotros queremos comprar terreno. Un terreno... Así como esto... Se podría decir... Porque nosotros queremos... Tenemos ya en mente... Este... Más o menos... Cómo queremos hacerlo. Nosotros por ejemplo... Queremos hacerlo pues... Abajo para el negocio. O sea... Como... Al menos para guardar... Para guardar mis carros. ¿No? Y... Segundo piso ya pues... Para vivir. Bueno... Nuestro proyecto es... Por ejemplo... Hacernos ahí... De repente... Una balanza... Una balanza grande... Para empezar... Y todo... La verdad... Dejamos solamente en las manos de Dios. Bueno... Mi... Mi objetivo es... Eh... Uno... Hacer profesional de mis hijos. Tengo dos hijos... En la actualidad... Estoy viejo. Falta nacer uno. Ah... Si... Ah si... Y entonces... Entonces... Este... Digamos... Mi idea es... Hacer profesional a mis hijos... ¿No? Que sean profesionales... Y... Y bueno... Pues... Ya llegar a una edad... Y decir pues... Ya... No voy a meter la mano. Me dedico... A mis hijos... O a viajar... Que se yo... Pero... Tengo un negocio... Que me esté dando... Ya... Solo... Pues... Manejar personal... No... Quien sabe... Ser mujer... En este rubro... Es un poco difícil... Es difícil... Porque... Los hombres... En su mayoría... Son machistas... Son... Muy machistas... Este... Son... Ellos creen que por ser hombre... Ellos no lo pueden... Entonces... Pero yo... Como mujer... He podido demostrarle... A muchos hombres... Que no es así... Eh... Hoy en día... Por ejemplo... Yo manejo moto... Yo manejo camión... Manejo un carro... O sea... No es nada del otro mundo... O sea... Y lo más... A veces... Yo a veces digo así... No sé si sentirme... Orgullosa... Alagada... O... O no sé... Porque a veces... Me ven manejando el camión... La gente dice... ¿Qué? Eh... Señora... Estás manejando... ¿Qué? ¿Sabes manejar? Oye... ¿Con qué lo estoy haciendo? Con la mano... Con los pies... Un hombre... ¿Con qué lo hace? Claro... Entonces... No tiene nada que ver... Entonces... Eso... Yo creo que eso es un... Un... Machismo... O sea... Este... Y hay muchas cosas... Por ejemplo... Yo te puedo agarrar... Una... Una máquina cortadora... La moladora... Yo lo manejo... Yo no me hago problemas... Si yo no tengo personal... Agarro... Yo lo hago... O sea... La cosa es... Digamos... Este... La mayoría es que... Que yo creo que... Muchas mujeres... También mucho... Nos... Cohibimos... Que no... Pero yo soy mujer... Y no lo puedo hacer... No... Pero él es hombre... Lo tiene que hacer... No... Eh... No me considero... Una mujer... Este... Débil... No me considero una mujer... Eh... Te podría decir... Fue a físicamente... Porque yo... Creo que... Tengo mi físico... O sea... No es por ser orgullosa... Tampoco... Pero... Como digo... Si tengo mi espejo... Entonces... Este... Este... Este lo que valgo... Como mujer... Como... Como madre... Como hija... Como... Como pareja... Y... Y... Suelo decir... Por ejemplo... Yo tengo mis papás... Gracias a Dios... Vivos... Mis papás... Están muy cerca... A mí... Entonces... Mis papás... Son... Agricultores... Pero... Eh... De jóvenes... Y... Lamentablemente... A ellos... No les ha alcanzado... Suficiente... Dinero... Como para... Darme una carrera... Una profesión... Pero... También yo digo así... No me puedo quejar... Gracias... De repente... A la poca educación... Que ellos me han dado... Soy quien soy... O sea... Lo bueno es que ellos... No han permitido... Que yo sea una vaga... Una floja... Una mujer vividora... Gracias a Dios... Digo... Estoy orgullosa... De mis padres... Estoy orgullosa... Del trabajo... Que han hecho conmigo... Aunque fueron muy rudos... Pero... Eh... Yo creo... Que gracias a ellos... Soy una mujer... Muy fuerte... Y me considero fuerte... Aunque... No es... No quiere decir... Que no tenga un momento... Que yo me... No me... Me derrumbe... Entonces... Pero... Estoy ahí... Uno se puede lograr... Lo que se propone... Pero... Es... Es... Realmente... Dedicación... Y... Y... Lo que estás haciendo... Te tiene que gustar... No se puede hacer... Algo solamente... Por dinero... A mí... El reciclaje... De un principio... No me ha gustado... Pero... Con el tiempo... Eh... Me he ido empapando... En las cosas... Es... Ahora sí... Le puedo decir... Que es algo... Es... Es... Es lo mío... Me gusta... Lo que es el reciclaje... De una otra forma... Contribuir... Contribuir... Con... Con... Con el medio ambiente... Para empezar... No necesitas... Capital... Porque uno... Uno si se propone... Puedes empezar reciclando... La calle... Y... Y si tienes la oportunidad... De... De... Ponerte en una asociación... Para que trabajes muy... Más... O sea... Más respaldado... Se podría decir... Entonces... Hazlo... Aunque es un poquito de inversión ahí... Porque tienes que... La inscripción... El uniforme... Pero es mejor... Porque... De una otra forma... Cuando tú estás en una asociación... Eh... Hay personas que te van a permitir el ingreso... Te van a... Facilitar... Empresas... Te van a facilitar... Para... Para que te... Algunos te donan... Los productos... Como que algunos también te dicen... ¿Sabes qué? ¿Cuánto me das por esto? Y llévatelo... Pero que te deje algo... No... No...